Hola otra vez, proseguimos con la serie de vídeos que estoy grabando para tratar la unidad 11 del libro base que es la de movimientos en el plano y sigo hablando de los vectores. Voy a hablaros ahora de las dos operaciones básicas que os anuncié en el vídeo anterior que son la multiplicación de un vector por un escalar, un número y la suma de vectores. Entonces vamos a ver en qué consisten esas dos operaciones porque son básicas. Vamos a hablar primero de la multiplicación de un vector por un número o un escalar. A ver, voy a pasar una página más y aquí os voy a intentar explicar eso desde un punto de vista geométrico. Imaginemos que tenemos este vector de origen A y extremo B, el vector OB. Y un punto tal como O, cualquiera, arbitrario en el plano, y que hagamos una homotecia, ya sabéis lo que es una homotecia de dibujo. Os lo han explicado en la asignatura de dibujo. Sirve para ampliar una figura sin cambiar la forma. Entonces, si mediante el compás tomamos esa medida entre OA y la trasladamos hacia su derecha, el punto A' es el resultado de hacer eso. Es decir, copiando esa distancia a su derecha, el punto A es como si lo trasladásemos en la posición donde está A'. Bien, pues ahora, dibujando una paralela a la recta que soporta el vector, encontramos un punto de intersección que representaría el punto donde va a parar el punto B cuando hacemos lo mismo, cuando trasladamos esa distancia con el compás a su derecha. Es decir, ahí tenemos un vector, un nuevo vector, que va de origen A' y extremo B'. Entonces decimos que el vector A' es el resultado de aplicar una homotecia, es una palabra clave, una homotecia, una homotecia al vector AB, de centro O, ese punto O que hemos elegido arbitrariamente, y razón de homotecia y razón de homotecia igual a 2. ¿Por qué igual a 2? Porque hemos trasladado esas distancias de O a A y de O a B un lugar a la derecha. Es decir, esta razón de homotecia, podemos llamarla R, es la razón aritmética entre O A', la longitud del segmento O A', y la longitud del segmento O A, que es lo mismo que la longitud del segmento, la razón entre la longitud del segmento O B' y el segmento O B'. Bueno, pues entonces, resulta que A' A' B', ahí falta una A', A' B', es su módulo, su módulo, es dos veces el módulo de AB. Lo podéis comprobar. La longitud del vector A' A' B', la amarilla, es dos veces la longitud del vector de color blanco. Es decir, esta homotecia decimos que es directa, porque no se altera el sentido del vector resultante con respecto del original. Los sentidos son los mismos con respecto del original. Y la dirección, por supuesto, es la misma. Estas dos rectas de soporte son las mismas, es decir, la dirección de los dos vectores es la misma. Y, sin embargo, el módulo del vector resultante es igual a dos veces el módulo del vector original. Bueno, por todo ello decimos, decimos pues, que el vector A' B' es igual a dos veces, que es la razón de la homotecia, el vector AB. Eso es muy importante porque ahí tenemos a lo donde yo quería ir a parar, que es la multiplicación de un vector por un número, un escalar. Este es el escalar. Y representa la razón de homotecia. La razón de homotecia. Es el número por el cual estamos multiplicando el vector. Bueno, estamos hablando de una homotecia directa, porque también podríais pensar, bueno, ¿y los números negativos? ¿Cómo entendemos eso que acabas de explicar si aquí pusiésemos un número negativo? Bueno, si ponemos un número negativo, lo voy a hacer en otro color, prolongando estas semirrectas, en toda su extensión y por lo tanto en toda su recta, y haciendo esto que hemos hecho ahora, con trazos amarillos, lo hacemos hacia la otra parte de la construcción, vemos que, esto se va hacia la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, aquí, cogemos el compás, y trasladamos esa distancia ahí. Y luego, la recta paralela a la recta que soporta el vector AB, es la recta sobre la que operaremos. Pues bien, esta recta nos determina un vector, otro vector, que vamos a llamar el origen, fijaros que el punto A se traslada ahí, ahora, vamos a llamarle A' y el punto B se traslada sobre su recta soporte, sobre su recta, perdón, soporte, sobre la recta punteada que está de ahí, voy a pintarla en un trazo más grueso, esta recta que continúa por ahí abajo, ese punto B se traslada ahora ahí, donde está la puntita, la flechita del vector de color verde. Entonces, el vector AW' también es el resultado de una homotecia, esa homotecia, por otra parte, el vector AW' es el resultado también de una homotecia, de aplicar, pero una homotecia inversa, de una homotecia, ahora, inversa, no directa, de la que os he hablado primero, es una homotecia directa, aquí faltaría que pusiese directa para pormenorizar, directa, pues inversa porque fijaros que el sentido del vector se ha cambiado, al hacerlo en el semiespacio que está a la izquierda del punto O, pues el sentido del vector verde es contrario al del vector blanco, el vector original tenía este sentido y el vector verde tiene este otro, vale, pues por otra parte repito el vector AW' es el resultado de aplicar una homotecia inversa al vector original a B y concretamente ha cambiado de sentido es decir, AW' B' es igual a menos uno este es el número en cuestión por AB al multiplicar por menos uno se invierte el sentido se cambia el sentido del vector pues ahí está la explicación de y los números negativos pues bien también los podemos multiplicar por un número negativo el fruto de todo ello es que el vector cambia de sentido en una homotecia inversa en cambio en una homotecia directa multiplicamos por números positivos y el vector resultante no cambia de sentido acordaros que el vector resultante ahí era el vector amarillo que no cambiaba de sentido con respecto del blanco cambiaba su longitud pero no el sentido bueno me diréis y si queremos que el vector sea dos veces más largo que el vector b bueno pues entonces lo que hay que hacer es trasladar dos veces esa distancia ahí hacia la derecha y atrazar una recta paralela a la recta de soporte del vector original esta recta es paralela a esta y la homotecia sería de razón menos dos no menos uno sino menos dos es decir aquí si esto es a triple prima y esto es b triple prima lo pongo aquí en ese ladito a triple prima b triple prima pues sería dos veces pero negativo el vector a b vale bueno pues esto es lo que entendemos por multiplicación por un escalar ahora vamos a lo práctico vamos a lo práctico vamos a ver ejemplo práctico manejando las coordenadas de un vector manejando las coordenadas de vectores de los vectores supongamos que tenemos el vector u de coordenadas 3, 5 y le aplicamos una homotecia directa de razón de homotecia 3 acordaros de la construcción anterior igual a 3 la pregunta sería ¿cuáles son las coordenadas del nuevo vector? del vector resultante vamos a ponerlo así del vector resultante por cierto el punto el centro de la homotecia puede ser cualquiera el centro de la homotecia no hace falta dibujarlo eso es arbitrario es arbitrario bueno digo no hace falta dibujarlo fijaros en la en el dibujo anterior al multiplicar por 2 un vector se multiplica si lo ponemos en coordenadas voy a seguir el vector que tiene coordenadas 3 y 5 vamos a llamarle u prima al vector resultante es 2 3 veces u pero claro 3 veces u quiere decir multiplicar la primera coordenada de u y también la segunda coordenada de u es decir es el vector 3 veces la primera coordenada es la nueva primera coordenada y 3 veces la segunda coordenada es la nueva segunda coordenada por tanto como u es 3 5 el vector u prima pues será 3 veces 3 veces 3 5 va a ser igual a 3 ese 3 por 3 es la primera coordenada del vector original por 3 por 5 esto es 9 15 pues ahí tenemos las nuevas las coordenadas del vector resultante vale ahí tendríamos el vector resultante las coordenadas son 9 primera coordenada y 15 segunda coordenada ahora podríamos dibujarlo naturalmente y también hubiésemos podido hacer la construcción de manera geométrica y no algebraica o numéricamente como acabo de hacer pues este es el significado práctico práctico en el sentido numérico en el sentido numérico de la homotecia en el sentido algebraico numérico de la multiplicación por un escalar de un vector por un escalar bueno espero que se haya entendido lo que os he explicado esta es una operación básica que la vamos a utilizar muchísimo en las operaciones con vectores en realidad no vamos a trabajar mucho con vectores en tercero de la ESO se trabaja mucho más en cuarto de la ESO pero como ya os he dicho lo vuelvo a repetir es muy importante que entendáis bien esas operaciones porque cuando empecemos cuando empecemos a hablar de las traslaciones de una figura en la dirección de un vector y a lo largo de una cierta y en un sentido dado el de ese vector y desplazándolo arrastrándolo en esa dirección una cierta longitud que será el módulo del vector de traslación es muy importante como digo que entendáis bien de lo que estamos hablando hasta la próxima